www.feyyaz.com La vertiente es su bocina que era peña A mi no me hable de sorrena Más pendejo tu que prendiste en fuego la crema Dile a lo que fuera La prendí con la nube La crema me muere sin cremela La perna Eso es tu frase sin tutela Quiere más de estas a volar como tutela Oye, eso no te hace favorito Los de peña ya sabemos que lo dicen Y si, pero aún así Porque mi dedito Será que por toda la ciudad para volverme a favorito Más pendejo tu círculo de amigos De los que dicen que eres bueno y no hay testigos Oye, eso no tiene ciencia No te veas porque aquí es la verdad como evidencia Los que logran de parte que ellos me los crean Los peores edificios son los que nadie los vea Y a lo de tanto ganas que no me la perrean No importa ser ateo, olvides que te crean Que me crean y creen en ti mismo No mames a los simen se ve de lejos Que dentro hay yo un tipo No sé, se puede joder Que los edificios no sirven Entonces en la fucking state No está mal Tuve que jajarme a ratasarme No creí en mi mismo Pero tuve que levantarme Por mi madre Y también lo hice por mi padre Y tú nunca lo hiciste Porque llegaste tarde No llegué en el tarde Se me apagó toda la fila a la franja Todo por mi madre Se la corrijo Que pedo buena que le fijaron A través de las pinches rimas del hijo ¿Qué? Donde tú no pasaste Donde estabas sentado Y esas rimas escuchaste Mientras yo rapeando Tus sueños fracasaste Mientras que yo pase Tú en el sillón te cagaste ¡Qué porquería! No me parece que me voy a dar la celda Y ahora me deje la fría No pasé la de cuatro mil Voy por la de cuarenta mil Y voy a caer como agua fría Vas a caer como agua fría No lo sé, pero eso lo sería No me parece que me voy a caer como agua fría Yo lo estoy en el sillón Y caigo Y acuérdate que vas a caer como Veracruz ¡De veracruz! 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 Esto es agua fría Y cae la lluvia Tú tienes un paraguas Y encima ¡Hay un piano! ¡Ah! Esto es algo que yo no sé Usaba el de mi zona Y no tenía nivel Pero tuvo que llegar a Lucimen Hoy ocupan de mi agua Literalmente ocupan nuestra pudel ¡Bien! ¡Feda! 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 ¿Qué tal? ¿Claro la batalla o qué? ¿Claro la batalla o qué? ¡Sí! ¡Feda! Fueces... Zocke de mi derecha Lucimen de mi izquierda Decisiones 3... 2... 1... Se la lleva Zocke Un aplauso para Lucimen ¡Feda! Gracias por ver el video.